Se sigue en el Supremo contra los líderes del proceso, juicio contra el que hoy se ha manifestado en Donostia. Y Chasu Muñoz, buenas tardes. La iniciativa Gure Escudago. Paraguas amarillos, también camisetas, globos, lazos, han teñido Donostia de amarillo para mostrar su rechazo hacia ese juicio. Han denunciado que el gobierno español es totalmente antidemocrático y han querido dejar claro que votar no es un delito, que el derecho a decidir no es un delito. En la manifestación han participado miles de personas que han exigido alto y claro democracia y libertad. La protesta ha comenzado en la plaza Cataluña de Gros y ha finalizado aquí en el Boulevard. El amarillo ha sido el distintivo de una manifestación que ha recorrido el centro de Donostia para mostrar solidaridad a los encausados y denunciar el juicio del proceso de Cataluña. Lo que se está juzgando es el derecho a voto, lo que se está juzgando es el derecho de decidir, el derecho a autodeterminación. Lo que se está juzgando es la democracia. Ha sido una marcha llena de guiños. Han elegido la plaza Cataluña como punto de salida y la pancarta de cabecera en tres idiomas para reivindicar solución, democracia y libertad. Entre duro y complicado vivirlo allí, en Cataluña, pero está muy bien pasearse tranquilamente por toda España, por supuesto, y ver que hay otras comunidades y otros países que también nos dan soporte en esto. Buscadxas da delito, bat, eta delito besada y patxena dito, telor se gaiti gauda hemen. Entre los partidos políticos, PNV, OEH, Bildu. Contra la propia democracia, porque estamos viendo cómo atentan continuamente contra los derechos y las libertades más básicas. Y por otra parte, porque dar voz y voto al pueblo nunca puede ser considerado delito. Creo que vivimos un momento de involución democrática por parte del Estado español que pone en peligro las consecuciones políticas, sociales y económicas que este país ha logrado durante muchas décadas. Español no podemos seguir así. Y el AOLAP entre los sindicatos. En el comunicado final, la hermana de Carles Puigdemont. Se nos está juzgando a todos y a la democracia, porque las urnas son su máxima expresión. Ha pedido diálogo para solucionar problemas políticos.